Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no estoy niña, no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Al saberte ajena mí Gracias.